Médicos y paramédicos llevan a cabo la dura tarea de iniciar el conteo definitivo de pacientes que requieren ser operados y quienes formaban parte de la larga lista de personas en espera de una intervención quirúrgica. 400.000 habitantes ya han sido consultados. La intención del censo es conocer la condición de la salud de los pacientes. Se evaluará la condición de cada paciente para establecer prioridades con base en la edad y condición de salud. También la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud adelantan la adecuación de los hospitales desde la optimización de los quirófanos hasta la provisión de insumos. La lista preliminar es de más de 15.600 pacientes que esperan por ser operados. El plan Mora Quirúrgica anunciado por el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, aún no ha arrancado y se estima que se informe su inicio en los próximos días.